Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Al regresar nuevamente a clases este nuevo año, quiero recordarle a todos los padres cuyos hijos aún son estudiantes. Tu hijo no vale por una nota escolar o por estar en una posición en el cuadro de honor. Tu hijo vale porque es una persona que necesita que lo ames, independientemente de sus logros y sus fracasos. Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática Administrar para el Señor hasta que Él venga. Lunes 23 de Enero, titulado ¿Qué porción para las ofrendas? Cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Deuteronomios capítulo 16 versículo 17 En el sistema bíblico de diezmos y ofrendas, las sumas pagadas por diferentes personas pueden, por supuesto, variar grandemente, siendo que están en proporción con los ingresos. Para el pobre, el diezmo será una suma comparativamente pequeña y sus ofrendas estarán de acuerdo con sus posibilidades. Aquel a quien Dios ha confiado un cuantioso capital, si ama y teme a Dios, no encontrará gravoso satisfacer las exigencias de una conciencia iluminada en lo que se refiere a los derechos de Dios. Todos los que poseen este espíritu, el Espíritu de Cristo, con gozosa presteza, llevarán sus donativos a la tesorería del Señor. En los lugares celestiales, página 306 Cuando Jesús envió a los doce en su primera misión de misericordia, les encargó que fueran a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Lucas capítulo 9 versículo 2 Y yendo les dijo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo capítulo 10 versículos 7 y 8 Y mientras ellos iban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes, las bendiciones del cielo descansaban sobre sus labores. Lucas capítulo 9 versículo 6 El cumplimiento de la misión del Salvador por parte de sus discípulos hizo de su mensaje un poder de Dios para salvación y por sus esfuerzos muchos fueron llevados al conocimiento del Mesías. La comisión del Salvador a sus discípulos incluye a todos los creyentes hasta el fin del tiempo. Todos aquellos a quienes ha llegado la inspiración celestial reciben el Evangelio como cometido. A todos los que reciban la vida de Cristo se les ordena que trabajen por la salvación de sus semejantes. Para esta obra ha sido establecida la Iglesia y todos los que se ligan por sus sagrados votos se comprometen con ellos a ser colaboradores con Cristo. Consejos para los Maestros, páginas 451 y 452 No es posible que esperes todas las bendiciones de Dios y no retribuyas con nada. Por medio de Cristo poseemos todas las cosas. Sin Cristo no tendríamos más que pobreza, miseria y desesperanza. ¿Responderemos a este amor que Dios ha derramado sobre nosotros? El ser hijos de Dios es poseer todas las cosas. ¿Qué más puedes desear? Si el cristiano no está contento con una herencia tal, nada puede darle contentamiento. Estamos obligados al Señor por todo lo que poseemos. Por lo tanto, devolvamos al dador todo lo que reclama como suyo. No cometamos un robo contra Dios. El que amó tanto al hombre que vino desde regiones de bienaventuranza, desde su trono real y se humilló a sí mismo cubriendo su divinidad con la humanidad, nos ha dado una inequívoca muestra de su amor y del valor que da al hombre. El que ha hecho por nosotros este infinito sacrificio nos constriñe a estimar el valor de un alma, haciendo el balance entre la ganancia terrenal y la pérdida celestial, entre el éxito temporal y la pérdida eterna. En los Lugares Celestiales, página 307. Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Te esperamos.